El tiempo pasado en español. El tiempo pasado. Verbos regulares terminados en AR. Video número 5. Terminaciones de los verbos regulares terminados en AR. Invitar. Yo invité. E. Tú invitaste. Hazte. Él, ella, usted invitó. O. Nosotros, nosotras invitamos. Amos. Vosotros, vosotras invitasteis. Hazteis. Ellos, ellas, ustedes invitaron. AR. A. En este video, vamos a estudiar los siguientes verbos regulares terminados en AR en tiempo pasado o pretérito. 1. Descansar 2. Desear 3. Despertar 4. Desviar 5. Dibujar 6. Disfrutar 7. Doblar 8. Durar 9. Echar 10. Efectuar 11. Empujar 12. Encontrar 10. Descansar 11. Yo descansé. 11. Tú descansaste. 12. Él, ella, usted descansó. 12. Nosotros, nosotras descansamos. 13. Vosotros, vosotras descansasteis. 14. Ellos, ellas, ustedes descansaron. 15. Raúl y Luis descansaron. 15. Descansaron el fin de semana pasado. 16. Desear 16. Yo desee. 17. Tú deseaste. 17. Él, ella, usted deseó. 18. Nosotros, nosotras deseamos. 19. Vosotros, vosotras deseasteis. 20. Ellos, ellas, ustedes desearon. 21. Sonia deseó salud. 21. Sincero salud, dinero y amor. 21. Despertar 22. Yo desperté. 22. Tú despertaste. 23. Él, ella, usted despertó. 24. Nosotros, nosotras despertamos. 24. Vosotros, vosotras despertasteis. 25. Ellos, ellas, ustedes despertaron. 25. Antonio despertaron. 26. Desviar. 26. Desviar. 27. Yo desvié. 27. Tú desviaste. 28. Él, ella, usted desvió. 28. Nosotros, nosotras desviamos. 29. Vosotros, vosotras desviasteis. 29. Ellos, ellas, ustedes desviaron. 29. Nosotros, nosotras desviamos. 30. La policía desvió. 30. La policía desvió el tráfico a una calle lateral. 30. Dibujar. 31. Yo dibujé. 31. Tú dibujaste. 32. Él, ella, usted dibujó. 33. Nosotros, nosotras dibujamos. 33. Vosotros, vosotras dibujasteis. 34. Ellos, ellas, ustedes dibujaron. 35. Mi abuelo no dibujó mi foto muy bien. 35. Disfrutar. 36. Yo disfruté. 37. Tú disfrutaste. 37. Él, ella, usted disfrutó. 38. Nosotros, nosotras disfrutamos. 39. Vosotros, vosotras disfrutasteis. 40. Ellos, ellas, ustedes disfrutaron. 41. Todos disfrutaron. 41. Todos disfrutamos de la montaña rusa. 42. Doblar. 42. Yo doblé. 43. Tú doblaste. 44. Él, ella, usted dobló. 44. Nosotros, nosotras doblamos. 44. Vosotros, vosotras doblasteis. 45. Ellos, ellas, ustedes doblaron. 45. El carro dobló en la esquina y el chofer no me vio. 45. Durar. 45. Yo duré. 46. Tú duraste. 46. Él, ella, usted duró. 47. Nosotros, nosotras duramos. 47. Vosotros, vosotras durasteis. 48. Ellos, ellas, ustedes duraron. 49. La reunión duró tres horas. 49. Echar. 50. Yo eché. 51. Tú echaste. 51. Él, ella, usted echó. 52. Nosotros, nosotras echamos. 53. Vosotros, vosotras echasteis. 54. Ellos, ellas, ustedes echaron. 54. El bombero echó agua para apagar el fuego. 55. Efectuar. 55. Efectuar. 55. Yo efectué. 55. Tú efectuaste. 55. Él, ella, usted efectuó. 56. Nosotros, nosotras efectuamos. 56. Vosotros, vosotras efectuasteis. 57. Ellos, ellas, ustedes efectuaron. 57. La policía efectuó un registro de la casa. 57. Empujar. 58. Yo empujé. 59. Tú empujaste. 59. Él, ella, usted empujó. 59. Nosotros, nosotras empujamos. 59. Vosotros, vosotras empujasteis. 59. Ellos, ellas, ustedes empujaron. 61. Miguel empujaron. 61. Miguel empujó la puerta y no nos dejó entrar. 61. Encontrar. 62. Yo encontré. 62. Tú encontraste. 63. Él, ella, usted encontró. 63. Nosotros, nosotras encontramos. 63. Vosotros, vosotras encontrasteis. 64. Ellos, ellas, ustedes encontraron. 63. Luisa, allí encontró el abrigo que estaba buscando. 64. resultan... 63. E początku de la auto vaccines, 84. Gracias por ver el video. Mi correo electrónico personal es rjoven66 arroba gmail.com. El tiempo pasado. Verbos regulares terminados en ARR. Video número 5. El tiempo pasado en español.